Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Aslember y Ozkandeniz. Celebración especial del equipo de Istanbul Ujelin para el cumpleaños de Aslember. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el equipo de una de las series más queridas de Turquía, Istanbul Ujelin, celebró recientemente el cumpleaños de la actriz protagonista de la serie, Aslember, con una sorpresa que lo hizo inolvidable. Sin embargo, hubo un detalle especialmente llamativo en esta sorpresa, la contribución del famoso actor Ozkandeniz a la sorpresa. Este acontecimiento, que es uno de los mejores ejemplos del espíritu de amistad y unidad en el plató, se ha ganado un lugar inolvidable en el corazón tanto de los actores como de los fans. Ozkandeniz, uno de los actores de éxito de la serie Istanbul Ujelin, desempeñó un papel especial en la sorpresa de cumpleaños de Aslember. El famoso actor trabajó con gran devoción para organizar la sorpresa y regalar a Aslember un cumpleaños inolvidable. Actuando junto con el equipo de plató, Ozkandeniz desempeñó un papel importante en todas las fases del evento. El reparto de la serie de televisión Istanbul Ujelin está unido por un estrecho vínculo de amistad no solo en el plató, sino también en la vida real. La contribución de Ozkandeniz a la sorpresa especial del cumpleaños de Aslember reveló una vez más lo fuertes que son estos lazos de amistad. El ambiente sincero del plató garantizó el éxito de la sorpresa. La emotiva reacción de Ozkandeniz ante la sorpresa especial de cumpleaños de Aslember fue uno de los momentos más conmovedores del evento. Las expresiones de orgullo y felicidad en el rostro del famoso actor demostraron lo significativa que fue la sorpresa. La emotiva reacción de Ozkandeniz reforzó aún más el vínculo entre Aslember y los demás actores. Aslember reaccionó emocionado a la sorpresa preparada con las aportaciones de Ozkandeniz. Las expresiones de sorpresa y felicidad del actor mostraron lo significativo que le parecía este día tan especial. La emotiva reacción de Aslember hizo que el ambiente del evento fuera aún más significativo. La sorpresa de cumpleaños en el plató de la serie Istambullu Helin provocó momentos emotivos. La celebración sorpresa preparada conjuntamente por los actores creó un ambiente sincero en el plató. Especialmente las emotivas contribuciones de Ozkandeniz aumentaron aún más el significado del evento. El equipo que preparó la celebración sorpresa actuó meticulosamente y mantuvo la confidencialidad de los preparativos. Especialmente la contribución de Ozkandeniz a la sorpresa garantizó que el acontecimiento siguiera siendo una sorpresa. Los amigos del plató trabajaron diligentemente para que Aslember no sospechara nada. La celebración sorpresa se preparó con una decoración especial y deliciosa comida en el plató. Globos de colores, tarta de cumpleaños y adornos fueron algunos de los detalles que dieron color al evento. Los regalos cuidadosamente seleccionados por los actores hicieron pasar a Aslember un día inolvidable. La sorpresa de cumpleaños organizada por Ozkandeniz fue uno de los mejores indicadores de amistad y solidaridad en el plató. El hecho de que los actores se unieran y organizaran un acontecimiento tan especial demostró lo fuertes que eran la sinceridad y el espíritu de unidad en el plató. La sorpresa del cumpleaños de Aslember atrajo gran atención en las redes sociales. A medida que los actores compartían fotos y vídeos de la celebración sorpresa, los fans también enviaban sus mensajes para celebrar este día tan especial. Las publicaciones recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fans de la serie Istambullu Helen reaccionaron con emoción a la sorpresa de cumpleaños de Aslember. Este día tan especial, que los actores se reunieron y celebraron amistosamente, también se ganó un lugar especial en el corazón de los fans. El cariño y la admiración por Aslember y el equipo del plató se expresaron en sinceros mensajes en las redes sociales. La sorpresa de cumpleaños en el plató de la serie Istambullu Helen atrajo la atención de los medios de comunicación. La prensa sensacionalista cubrió ampliamente este acontecimiento especial y lo compartió con sus lectores con todo detalle. Los significativos regalos que los actores hicieron a Aslember permanecerán como recuerdos imborrables para ella. Los regalos, personales y cuidadosamente seleccionados, demostraron el valor y el amor que se profesa a Aslember. Los espectadores de la serie Istambullu Helen siguieron con gran interés el cumpleaños de Aslember. La sincera y sincera celebración del equipo del plató también se ganó un lugar especial en el corazón de los espectadores. La sorpresa del cumpleaños de Aslember reforzó los lazos de amistad en el plató de la serie Istambullu Helen. Las relaciones sinceras entre los actores hicieron que este día especial fuera aún más significativo. Se dio las gracias a todos los que contribuyeron a la sorpresa de cumpleaños de la serie Istambullu Helen por contribuir al éxito de este acontecimiento especial. Este acontecimiento, preparado por los actores y el equipo de rodaje trabajando juntos, permanecerá como un hermoso recuerdo en los corazones de todos. Los espectadores de la serie Istambullu Helen enviaron sus mensajes en las redes sociales para celebrar el cumpleaños de Aslember. Los cariñosos y sinceros mensajes de celebración mostraban el amor por Aslember y la familia Istambullu Helen. La sorpresa del cumpleaños de Aslember, organizada en el plató de la serie Istambullu Helen, fue un día lleno de recuerdos inolvidables. Este día tan especial, que los actores celebraron juntos, transcurrió en un ambiente lleno de amistad, solidaridad y amor. Le deseamos a Aslember felicidad, salud y éxito en su nueva etapa. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, siga las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós. .